No, no tiene freno directamente ¿Cómo están? Hoy sábado, súper soleado Increíble día, ya está empezando a pegar un poquito El calorcito, ya está poniendo un poco heavy En la moto, pero bueno nada Todavía aguantamos bastante Hoy vamos para Fátima A un pueblito que está pasando a Pilar un poquito más A una parrillita que la verdad no conozco No fui nunca Me dieron muy buenas referencias Así que nada Ahora vamos a ir filmando como siempre el viaje Les voy a mostrar los motitos, están todas allá atrás Somos unos cuantos, hoy somos como 25 motos Más o menos Así que nada, se está poniendo lindo La salida va a estar copada Les voy a filmar como siempre el viaje Espero que les guste, que se diviertan Y nos vemos ahora en el camino ¡Gracias! 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 Ahí estamos ¡Oh, Pipo! Bueno, ya estamos arrancando Vamos a ver como sale Porque ahora vamos a pasar por un tunecito Se pone picante el sonido Vamos a ver como queda Bueno, ahí están todas las motitos Somos unos cuantos Vamos a quedarnos atrás Si filmamos Bueno, vamos a ver como queda Un poquito de quilombo Para variar Qué marija toquete Estaba matando la cabeza ya Está bastante cargada la pana Para variar Qué amor esto Está muy bien Bueno, parece que va a estar todo el camino bastante trabado Vamos a ver cuando se divida para el ramal Pilar Si no esto es un embole Muy mena Ferra Está persiguiendo últimamente la... Es una... Linda Oh, marro acá Y bueno, esta es la salida en la que voy a ir a 80 todo el viaje Y explotar autos Gracias por haber visto el video No, mentira Pero estas si son embole Dios Dios no no te decía que un boludo hasta las manos y ahora también se tomó como que está como si fuera con aire no como si fuera que tiene aire o algo así no, no tiene freno directamente no llego a ver bien la pastilla está finita pero de este lado parece que tiene líquido tiene dice si, que raro boludo, a ver no, no frena no tiene freno adelante no tranqui, tenes que poner la dos gamba y llegas directo no tiene freno adelante pero ahora le pasó cuando venías tenía o cuando frenaba que raro bueno, paramos acá en el peaje para regruparnos pero nos demoramos un poquito más porque uno de los chicos con el BR6 se quedó sin freno delantero menos mal que se vio que el tránsito estaba, que la pana estaba bastante cargada y nada, en un momento tuvo que frenar y se dio cuenta no tiene nada de freno delantero no tiene nada de freno delantero así que ahora va a ir tranqui hasta allá y bueno, frenar con el trasero una cagada fue, calor vamos a seguir un poquito en movimiento si no me derrito así que bueno, vamos a llegar y revisar a ver si se puede purgar si podemos descular qué problema tiene porque no, es un peligro ahí estamos un poquito con el control crucero aprovechando el control crucero de la BMW que parece una boludez por ser una moto deportiva, digamos pero bueno, considerando que el uso termina siendo mucho de ruta, autopista y de salida no está para nada mal que lo tenga el control crucero las balizas los calientapuños todas pequeñas cositas que que suman, sin duda así que no está ¡Gracias! 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 Bueno, otra paradita para regruparnos Están todos los caños ¡Gracias! 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 ¡Qué calorete! ¿Qué hace? ¡Gracias! ¡Uff! ¿Te corres? ¡Gracias! Y zafaste con eso? ¿Zafaste con eso? Venía tranquilo Venía tranqui a 120 Tranqui 120 Que zarpado Nada Ahora voy a ver si lo pongo tranquilo Y si Ahí estamos llegando al restaurante Ahora voy a ver si Vamos a ver si Ya llegamos Si, si, tranquilo Ya llegamos acá a la parrillita La verdad que el lugar está muy bueno Mucho parque Ahí están todas las nubes estacionadas Allá está la pile No sé si se llega a ver Allá atrás Que bueno, ahora está deshabilitada Hay dos Hay una pila allá Y la otra ahí Bueno, si no se ven después la filmo de vuelta Nada, muy copado el lugar Muy lindo Hace calorcito Pero bueno, estamos ahí abajo de la sombra Abajo de unos árboles Así que está bueno Vamos a filmar un poquito el Morphe Y Después me parece que vamos a tener la clase de mecánica ligera Vamos a ver si le podemos purgar los frenos al R6 Para que se vuelva con freno Porque vino solo con el trasero Que bueno, es un peligro Más para un bicho que pesa un montón Y que atrás no tiene nada de poder de frenado básicamente Así que nada Bueno, ahí están todas las motitos Vamos a filmar el Morphe Y seguimos un ratito Ya comimos el asadito Ahora esperando las pastas Aprovechando que es libre Dándole duro y parejo Acá están un poquito los fierros Quería Mientras bajo un poco el asado Camino un ratito Y me vengo de vuelta para acá Para que puedan chumer un poquito los fierros Es que de verdad ¡Súper un poco el que más allá! ¡Súper un poco el peinador! ¡Súper un poco el que más allá! ¡Súper un poco el que más allá! ¡Súper un poco el rato! ¡Súper de otro peinador! está registrado mientras vamos en el postrecito, vamos a la fruta con helado, sale esa clase de mecánica está ligera, así se puede apurar el freno de la R6 no por la velocidad, no te agarras por el peso yo con la F7 he pasado un montón saluda maurito no quiero que te banes van a desmonetizar bueno ya pegamos la vuelta yo ya arranco para casa, que hermosa que es la 1.290 yo ya voy a pegar la vuelta para casa directa algunos los chicos siguen para Libertador y otros también ya se vuelven vamos a ver vamos a ver viendo que lombo eh vamos a ver 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hale! ¡Hale! ¡Gracias! 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 Bueno, linda vueltita Estuvo entretenida Me pareció mío que el R6 Se sacudió un poco Ahí en la curvita Cuando empalmamos con la Con la Lugones Vamos a ver después en el video Me pareció que Se le sacudió un toque Bueno Otro hermoso sábado más La verdad que un lujo Me pareció ¡Gracias! 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 ¡Gracias!